Hasta la fecha, la Dirección Provincial de Vivienda entregó poco más de 540 casas de las 993 comprometidas en los conceptos por esfuerzo propio, subsidios o células básicas habitacionales. Teresita Roldán Fumero, directora de esta entidad, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que de los tres esquemas, solo la vía de edificación por esfuerzo propio está sobre cumplida al cierre de agosto, ya que tenían en proyecto 230 domicilios y lograron 304. Explicó también que para las células básicas habitacionales tienen previstas 414 moradas, pero solo se lograron concluir 95, siendo este el eslabón más débil de los tres conceptos para la terminación de inmuebles. Esto se debe, además de la situación de la pandemia, al déficit de recursos y su transportación hacia los municipios. Señaló que en el caso de las obras estatales pretenden finalizar este año al 100% de lo ideado, ya que de las 349 casas programadas culminaron 143, pero cuentan con las inversiones en los edificios multifamiliares, las cuales aportan un número significativo de residencias. Por otra parte, las madres con tres o más hijos menores de 17 años también han sido beneficiadas mediante el programa de atención a la dinámica demográfica. Un total de 26 hogares han sido entregados a estas progenitoras en lo que va de año en los conceptos de nuevas obras y rehabilitaciones. Todo amparado en el Acuerdo 9009 del Consejo de Ministros, manifestó Roldán Fumero. En 2020, la provincia de Cienfuegos concluyó 1.232 residencias y actualmente se encuentran al 55% del plan anual. Alien Armas Enríquez, Nodisur.